Atención porque hace dos días Begoña Basauri se dio una foto a Instagram que dice lo siguiente Ella posando en ropa interior y dice Ahí está el modelo Begoña y esta vez modelado por mí Que esta campaña de lencería en donde hay varias famosas involucradas Pongan mucha atención a esta nota de C.C.C.P. Sensual Un movimiento sensual Sensualidad o sabía y por supuesto que belleza Es lo que más podemos ver por estos días en las redes sociales Y es que algunas famosas como Begoña Basauri se han lucido modelando ropa interior Begoña Basauri encendió Instagram con sensual sesión para marca de lencería Begoña Basauri se luce con sesión de fotos para marca de ropa interior Después de esta infartante sesión fotográfica Begoña se ha transformado en una verdadera musa de la sensualidad de las redes sociales Y es que Nadia quedó indiferente a estas ceñidas prendas y cabellera desordenada Es pega Eso es lo primero No creo que lo haga gratis Segundo Si uno tiene el cuerpo para hacerlo Fantástico Porque los cuerpos que no son tan voluptuosos Son más elegantes Para hacer lencería Entonces no hay nada muy burdo Siempre va a ser medio elegante y siempre va a ser gracioso Si una actriz se empelota ¡Ay! ¡Qué artístico! ¡Qué regi! ¡Qué estupenda! Pero si una chica X como yo sale en ropa interior ¡No! ¡Que es prostituta! ¿Pero cómo hace eso? ¿Cachai? Entonces si tú eres actriz Está todo permitido O si eres una diva Pero si eres... No se empelotó Solamente fue una cosa de... Muy articulada Sí Pero ¿Qué pasa si yo hiciera eso? ¿Y salir a con Rovín? Me haría... Me haría mierda ¿Cachai? Ahí se justifica Si es digamos por una marca O es una sesión de foto Creo que se justifica más Que estar como con el celular Tomándose la foto en ropa interior Antes de acostarse Por ahí yo creo que va Yo creo que yo subiría feliz una foto Ahí ya la pensaría Subirla así como Oye aquí está el espejo Y me voy a sacar una foto Digo yo con mi señor en ropa interior No sé Pero está bien La que puede Puede irse y tener el buen cuero Tanto fue el revuelo Que causó la actriz en Nacional Con sus atractivas fotografías Que Paula Decidió crear un conjunto De lencería Llamado Begoña El cual fue escogido Por Basauri Este es el Begoña Se los presento Y como les contaba Este está en negro Y también está Su versión en floreada ¿Cuánto puede costar El conjunto Begoña? El conjunto Begoña Vale 32.000 ¿Y era los dos? Sí, los dos Y este es un hit Acá en el showroom Y en internet Sin embargo La actriz no es la única Entre las destacadas Está Eliana Albacete Y Renata Ruiz Dos bellezas naturales Que han sido parte De diferentes catálogos De íntimas Y sexys prendas Pero estos cuadros Tienen la gracia Que además de ser utilizados Como ropa interior Pueden ser parte De un innovador Look cotidiano Como sostiene Nuestras entrevistadas Ahora la lencería Es para mostrarla Hoy en día Está muy de moda El tema arnés Que por ejemplo Es un sostén Y tiene un arnés Que sale Que ese es el conjunto Begoña Que lo tenemos en dos colores El negro y en floreado Pero el chiste de eso Es que tú te pongas Una camiseta escotada Que se te vea el arnés Entonces Es ropa que es para mostrar Definitivamente Las marcas Empiezan a sacar Más de estos productos Y se dan cuenta De que se puede usar Como Para un evento Arriba de un De un pantalón Y no necesariamente Solamente como lencería Begoña por ejemplo Asistió a la gala Del circo Pastelito Chico Con este modelito Y esto es súper importante Que es este top De Love Last Que es una marca De una chilena Que yo amo De hecho Otra figura del mundo Del espectáculo Que le dio un buen uso A este tipo de prendas Y no necesariamente Debajo de su ropa Fue Best Alack En su video De la canción Problem Child En el fondo Es que es usable Como ropa No es así como Ay se puso una lencería No Y sería súper bien La bestia en el video Sí, minísima Minísima Sí, sí, lo vi Sí, no, sí O sea Todas las que Las que se lo ponen Yo creo que tiene Que tener un cuerpo Adop Para que También La lista de chicas Que creen En esta práctica Como una expresión Artística Es extensa Y la candidata Reina de Colina Francisca Undurraga También es parte De ella Y es que En más de alguna Oportunidad Ha posado En fotografías Con encajes Ay, sí Esa fue Para una sesión De fotos Que hice En el gráfico Cuando estaba El año pasado En Chile Edición Lo compro en el mundial Bonita la fotografía Parece que no resultó Tanto Porque no me llamaron Más Así que no Vamos Esa imagen Era parte De una sesión Pero esta otra Un regalo Para nosotros Los hombres Y sus fieles Seguidores Aún queda material Por ver En el caso De Begoña Basauri Estas son las dos Primeras fotos De su sensual sesión Así es que Atención A lo que está Por venir Con lencería O ropa interior Prenda Que nuestras famosas Lucen con moda Y elegancia Me cancó La ropa interior De Begoña Basauri Y yo creo que esto No solamente Lo deben usar Las personas No, yo no la usaría Lo estoy en confisión Es por usarlo Pero yo creo que No es por usarlo Solamente las niñas flacas Y todo Sino que a lo mejor Las mujeres más rellenitas También lo pueden hacer Porque con una bonita blusita Yo creo que le quedaría perfecto Justamente de eso se trata